La tarde de hoy, 15 de febrero, se realizó la inauguración de Vivienda Solidaria en el reparto Walter Arata, donde también las autoridades dieron a conocer los futuros proyectos que se están llevando a cabo en Chinandega. Es decir, puede optar a un lote y después del lote a una vivienda digna, con una cuota baja, de tal manera que no puede envidiarle nada a las otras notificaciones, con agua, con luz, y solamente con este buen gobierno se pueden dar ese tipo de proyectos, con nuestro comandante Daniel Ortega, con nuestra compañera Rosario Murillo, con el Frente Sandinista, siempre al frente y dando más victoria. Y otros proyectos como tenemos esta calle, una calle que fue hecha también en nuestro buen gobierno, en el Walter Arata, y muchas calles que se han hecho y hoy en día se están haciendo calles de cemento hidráulico, que es muy importante. Se están mejorando también las paradas de buses, donde van a esperar la ruta, un lugar donde dignamente van a esperar una ruta para que nos trasladen de un lugar a otro. Defendiendo las del sol, defendiendo las de la lluvia, y tenemos también, además de viviendas, carreteras, para de buses, tenemos estadios, vamos a tener un estadio de fútbol bien bonito, nada que envidiarle a nadie. Esa restitución de derechos que viene en la salud, en la educación, un 5% del presupuesto de la alcaldía que se dispone para las áreas de salud, en el mejoramiento de la infraestructura, en comprar equipos, que eso ayuda al diagnóstico de las enfermedades de la familia. Se les compraron un mes diagnóstico a la vía 15, al centro de salud, Roberto Corteja, las casonitas, infraestructura se ha venido mejorando, todo. Ustedes pueden llegar a un puesto de salud y lo pueden ver dignamente, bien bonito, pintadito, porque todas las familias de Chinandega y de Nicaragua se merecen ese trato digno. Rolando Zapata, vicealcalde de Chinandega. Hoy estamos inaugurando una vivienda digna de una familia, dando siempre nuestro gobierno local, también encabezado por nuestro comandante Daniel Ortega, desde el nivel central, nuestro gobierno nacional, siempre dando esa protección a la familia, inaugurando viviendas dignas para la familia, para que se protejan del sol, del viento, de la lluvia. Y este es un proyecto que se da en todo Chinandega, en las diferentes familias que más necesitan. Hemos andado por los diferentes distritos, los diferentes lugares, desde la Vía 15, el Igueral, el Calvario, la Roberto González, y hoy estamos en el Walter Arata. Siempre con estos proyectos dignos, dando esa restitución de derechos a las familias con los diferentes proyectos. O sea, hay un proyecto de calle, calle para el pueblo, calle asfaltada, viviendas dignas, y también pronto con el estadio de fútbol, que pronto lo vamos a inaugurar también en el deporte para todos nuestros jóvenes. Y en salud, en educación, con el 5%, para las diferentes infraestructuras también, y medios diagnósticos que se le han comprado a los diferentes centros de salud del municipio de Chinandega. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siempre realizando buenas obras para el bienestar de la población nicaragüense. Para Noticias 9, Marisabel Cuadro. ¡Un aplauso! ¡Viva el Frente Sandinista!